Hola, buenas, mi nombre es Carolina Arroyo de Farmacia Doctores Arroyo, yo soy la regente en Aguasarca San Carlos, los invitamos a que vengan a visitarnos acá frente a la clínica de Aguasarcas, contamos con gran variedad de productos y toma de presión y aplicación de inyectables, aprovecho la oportunidad para informarles que ahora GTI presenta una nueva plataforma de pago de servicios empresariales con los cuales nos podemos agilizar muchos de los trámites que presentan las farmacias en cuanto a llevar pagos de facturas, contabilidad, facturas atrasadas, prontas a vencer, para que lo tomemos en cuenta es una excelente opción, nos ayuda a agilizar mucho mucho el desempeño y el trabajo en la farmacia y los invito a que se afilien a esta aplicación, les recomiendo porque es excelente.